Aquí es donde está el truco del mendruco, que los ejercicios que demandan más también son ejercicios que fatigan más. Y entonces ahí está, la fatiga, se me está nervioso, que te explota. Única y exclusivamente trabajaba con la sentadilla libre, tuve una mejora de la sentadilla libre, obviamente del 31%, pero a la vez tuve una mejora de fuerza del 34% en la prensa sin haberla entrenado. Trabajo mis habilidades, machaco la musculatura y cincelo los detalles. Se han querido como etiquetar de que nos parece que nosotros solo hacemos sentadilla pero somos hiperbanca y entonces atacando ese argumento de que eso no vale, que eso no es lo óptimo para la hipertrofia. Y en ningún momento propongo hacer única y exclusivamente un ejercicio. Pero antes de empezar, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos y sumarte a la revolución del culturismo natural. ¿Has oído hablar de la confusión muscular? ¿Te han hecho una cabeza así con la selección de los ejercicios como si fuera física cuántica? Quédate en este vídeo, culturista natural, porque vamos a resolver la duda, la encrucijada, entre la variación de los ejercicios y la especificidad de estos mismos con el fin de conseguir ponerlo lo más mamadísimos posible. Pero bueno, antes vamos a tener que desglosar por partes. Lo más importante aquí es entender que tenemos dos leyes fundamentales. Uno, el principio side de la especificidad y el principio de la ley de la acomodación, que quiere decir que... Bueno, ¿qué vienen a decir estos dos principios? Uno, que al final el cuerpo se adapta de manera específica a estímulos específicos. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, yo qué sé, no ponemos a hacer un press banca, basta con que nos cambien el banco, el grosor de la barra, o estemos con unos discos distintos en una situación, en un entorno distinto, y ya nos vemos cómo nos va a afectar quizás a las repeticiones que podamos sacar. Por esto, por ejemplo, los powerlifters o los levantadores profesionales o que compiten en ciertos movimientos en concreto, tratan de utilizar el mismo material, todo igual, las mismas condiciones que la competición, porque afecta, es decir, el cuerpo se adapta de manera muy específica a lo que hacemos. Sin embargo, también tenemos la ley de la acomodación, que quiere decir que un organismo biológico expuesto a los mismos tipos de estímulos, al final se adapta de manera decreciente, es decir, cada vez se adapta menos. Y por ahí van un poco los tiros de lo que en el culturismo, como nuestro objetivo no es al final ser buenísimo en un levantamiento en concreto, sino utilizar ciertos movimientos para conseguir estimular crecimiento y masa muscular, venía así un poco en una época la moda de la confusión muscular, como que parece que el músculo había que despistarlo, que no supiera por dónde le venían las hostias, y entonces de esta manera, pues como ir variando muchísimo el tipo de estímulos, y de esta forma, pues conseguir que estuviese creciendo constantemente, como yo que sé, pues una vez hago mancuerna, una vez hago barra, una vez hago máquina, una vez hago una cosa en la otra. ¿Es esto cierto? O sea, realmente nos tenemos que situar en un bando o el otro, o podemos mezclar un poco los dos conceptos y podemos ver qué es lo que dice la ciencia acerca de todo esto. Lo primero que quiero profundizar es que no es lo mismo variación que variedad. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo comparo un sujeto que solo hace sentadilla con otro sujeto que hace 10 ejercicios distintos para pierna. Entonces, obviamente, el segundo sujeto tiene más variedad en su rutina y es mucho más probable que desarrolle una hipertrofia mucho más homogénea. Luego podemos discutir también que la paridad de serie se incluso podría conseguir llegar a desarrollar más fuerza por el hecho de que trabaje en distintos perfiles de resistencia, pero eso es otro tema. Sin embargo, no es lo mismo que esos 10 ejercicios sean siempre los mismos o que esa persona que solo hace un ejercicio lo esté cambiando cada vez que entrena. Es decir, y esa es la variación. Es muy importante que nosotros mantengamos una frecuencia determinada de movimiento en ejercicio en concreto porque cada vez que volvemos a repetir un ejercicio, si pasa demasiado tiempo, tenemos cierta desadaptación al mismo por el cual cada vez que lo vuelvo a hacer, en vez de estar generando hipertrofia, lo más probable es que simplemente esté recuperando fuerza en ese ejercicio, lo deje otra vez, vuelvo a empezar y así en un círculo infinito. ¿Por qué esto? Porque sabemos que las primeras adaptaciones a cualquier tipo de ejercicio son de nivel coordinativo, nervioso y por lo tanto lo que estamos haciendo cuando progresamos en un ejercicio no es de inmediato generar hipertrofia con él, sino que en un principio mi cuerpo se está adaptando, está tratando de buscar la coordinación intra-intermuscular, la sincronización de las actividades de la contracción de las unidades motoras para sacar por eso ese movimiento y cuando ya no le queda otra, pues empieza a generar hipertrofia en ese ejercicio para responder a esa demanda que yo le estoy dando. Por lo tanto, yo puedo tener una rutina monotemática con menos variación en la rutina, pero que tenga constantemente cambios, mientras puedo tener al revés, pues una variedad de ejercicio, pero que siempre sean los mismos. Por lo tanto, tendría especificidad. Entonces, cuando hablamos de qué tipos de ejercicios deberíamos de elegir, de seleccionar, bueno, aquí como he dicho al principio, parece un trabajo de física cuántica, pero si en realidad vamos a ver lo que dice la ciencia acerca de comparando ejercicios multiarticulares con monoarticulares, vamos a ver que es mucho más sencillo todo de lo que parece. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, tenemos una revisión de siete estudios de 2022 en la que han demostrado cómo comparando ejercicios multiarticulares o monoarticulares o una mezcla de ambos, se conseguía la misma hipertrofia, independientemente de la selección de los ejercicios. Pero hay que tener en cuenta un factor importante, es decir, la anatomía funcional. Hay músculos que por ser biarticulares, cruzan más de una articulación, pueden no verse involucrados en un movimiento determinado al 100% o que no reciban un estímulo hipertrófico apropiado. Es el caso, por ejemplo, de recto del fémur en un movimiento de sentadilla o en la cabeza corta del bíceps, por ejemplo, o en la cabeza larga del tríceps. En definitiva, en porciones del músculo que cruzan dos articulaciones y por lo tanto, cuando estoy ejecutando en ciertos movimientos, una parte del músculo se está contrayendo mientras la otra se está elongando y por lo tanto, no se genera una situación óptima para que este músculo se vea involucrado por completo. Pero, ¿esto acaso es un problema? Bueno, vamos por partes. Como dijo Jacques el destripado. En un estudio muy interesante de... creo que de 2018, me he olvidado poner la fecha aquí, se comparó un grupo que hacía sentadilla con otro que hacía prensa, con otro que hacía una mezcla de sentadilla y prensa, todo igualado a nivel de volumen de entrenamiento. Los resultados fueron muy interesantes porque prácticamente el grupo que estaba haciendo prensa mejoró en la prensa un 34%, pero en la sentadilla mejoró solo un 7,9%. Es decir, vieron que había muy poca transferencia hacia la sentadilla en el grupo que entrenaba única y exclusivamente la prensa. En el grupo que hacía una combinación de sentadilla y prensa, experimentó una mejora del 31% de la prensa y una mejora del 19,8% en la sentadilla. Es decir, que el grupo que hacía mitad y mitad tenía más o menos la misma mejora en la prensa y bastante más mejora en la sentadilla, porque evidentemente la había tocado un poco. Lo interesante aquí es que vemos que el grupo que es única y exclusivamente trabajaba con la sentadilla libre tuvo una mejora de la sentadilla libre, obviamente del 31%, pero a la vez tuvo una mejora de fuerza del 34% en la prensa sin haberla entrenado. Es decir, la misma mejora del grupo que hacía única y exclusivamente prensa. Este estudio nos muestra cómo hay ejercicios que, debido a elevadas demandas de habilidad técnica, permiten una transferencia de fuerza en ejercicios con menos demanda de habilidades técnicas. A la vez se vio una transferencia, también midieron la capacidad de salto y vieron que prácticamente el grupo que trabajó con la sentadilla tuvo una mejora de un 8,9%, mientras que el grupo que hizo prensa únicamente, 3,3%. Esto es muy interesante porque a la hora de seleccionar los ejercicios, claro, muchas veces parece que nos quieren poner en una dicotomía o esto o lo otro, o sentadilla o prensa, o hack squat o lo otro, o la extension. No, no, o sea, quiero decir, en la vida real, al final, cuando diseñamos una rutina, diseñamos una batería de ejercicios y al final nadie solo hace una cosa y tiene que elegir una cosa y nada más. Pero aquí tenéis un motivo de mucho peso por el cual muchas veces trabajar con ejercicios que tengan una demanda de habilidad elevada tiene sentido porque estos ejercicios tienen transferencia en toda una serie de ejercicios a continuación. Alguien podría objetar, vale, para mí que más me interesa ganar fuerza en la prensa haciendo sentadilla. Bueno, pues si yo lo que quiero es ganar hipertrofia. Claro, es que al final de lo que se trata aquí es que justamente mejorando ese ejercicio puedes luego, aunque tú dediques un tiempo única y exclusivamente a mejorar ese ejercicio, luego puedes beneficiarte de esa mejora en toda una serie de baterías de ejercicios más específicos para la hipertrofia. Pero ya hemos visto en otros estudios como independientemente de la selección del ejercicio multiarticular o monoarticular se ha verificado la misma hipertrofia. De hecho, otro estudio también de Fonseca que es súper, súper citado para justificar la importancia de variar los ejercicios es que aquí compararon, por ejemplo, una sentadilla al multi-power con menos necesidad de habilidad técnica con cuatro ejercicios distintos. Y el grupo que hizo más ejercicios, o sea, una mayor variedad de ejercicios tuvo un mejor desarrollo o un desarrollo más homogéneo de la musculatura. ¿Por qué? Porque justamente el grupo que varió más los ejercicios tuvo más hipertrofia sobre todo el recto del fémur. Obvio, porque el que solo, única y exclusivamente hacía sentadilla en el multi-power pues no estaba dándole suficiente estímulo a ese músculo. Pero no se trata de negro-blanco. Es decir, nosotros en una rutina normal y corriente lo que podemos hacer es programar un ejercicio donde vamos a buscar mejorar nuestra habilidad técnica y entonces en este caso pues un ejercicio específico, un gesto específico, una sentadilla libre, un peso muerto, un prep banca, una dominada, un remo, un premilitar, un ejercicio que demande cierta habilidad técnica en el que tengamos un foco prestacional para buscar mejorar siempre en ese ejercicio. Entonces, en ese ejercicio es muy importante que siempre esté, que nunca lo vayamos variando. ¿Por qué? Porque si cada vez voy cambiando de ejercicio, como hemos dicho, vuelvo a empezar. Si yo cada vez que hago un ciclo de sentadilla, paso de meter, pues yo que sé, tres discos a cuatro discos y luego dejo de hacerlo porque meto un montón de variaciones y cosas extrañas y para cuando vuelva a hacer ese ejercicio, repito una vez más, una progresión de tres a cuatro discos, pues lo más normal es que mucha hipertrofia que no vaya a conseguir porque lo que estoy haciendo es el día de la marmota, dando vueltas en círculo. Entonces, es muy importante que tengamos una parte de la rutina que sea estática. Podemos generar variedad a pesar de mantener el mismo tipo de ejercicio simplemente modificando técnica ejecutiva, rangos de repeticiones, yo que sé, pues aplicando algunas técnicas de intensidad particulares y entonces se puede programar cierta variedad de estímulos sin modificar la variación del ejercicio en estos ejercicios específicos que queremos mejorar nuestras habilidades. Una vez que hemos hecho esto, podemos, claro, ¿qué ocurre? Aquí es donde está el truco de la mendruco, que los ejercicios que demandan más también son ejercicios que fatigan más. No pasa nada, no vas a meter todo el volumen de entrenamiento en este tipo de ejercicios. Puede que haya temporadas en las que trabaje con más volumen porque te importa un pepino durante una época quizás obviar la prensa para meter mucho más trabajo de squat, total, luego va a tener transferencia de la prensa igualmente, no viceversa, como demuestra ese estudio, pero, en definitiva, tú al final vas a repartir un poco tu volumen por sesión en distintos ejercicios. Entonces, podemos tener una parte técnica, siempre estática, o sea, es decir, que con un ejercicio inamovible, por así decirlo, y luego escoger un segundo ejercicio que, bueno, en la teoría de entrenamiento se llama ejercicio especial, es decir, ejercicio que tiene parte de ese esquema motriz, pero no exactamente pues el mismo ejercicio, entonces, en este caso, pues podría ser perfectamente una prensa o un hack squat, es decir, utilizar cierta maquinaria o un hip belt squat, sea con el peso aquí, es decir, obviando, por ejemplo, todo el trabajo de estabilización, vamos de más demanda de estabilización a menos demanda de estabilización, entonces, ejercicio que demande menos habilidad técnica con la que yo pueda ir a, bueno, profundizar en esa tensión mecánica sin la necesidad de estabilizar, pero ya vengo de una activación porque además este ejercicio me puede permitir tanto cierta potenciación post-activación, o sea, este ejercicio me puede servir de pap, para aprender a activar fibras de alto umbral de excitación, madre mía, oí como estoy, para que luego en el siguiente ejercicio que hemos visto que tiene mucha transferencia, poder ir directo a tirar como una bestia para terminar de generar tensiones en ese distrito muscular, pero aún así, aquí todavía tenemos el problema de que ninguno de estos ejercicios me está resolviendo esa incrucijada en la que yo tengo pues quizás una parte de ese músculo que puede ser uno, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de sentadilla, prensa y tal, el recto del fémur que es uno de los cuatro vientes que es biarticular y cruza la cadera, por lo tanto, no se puede contraer para ayudarnos a hacer un movimiento que es al revés de lo que le estamos demandando porque estamos pisando y lo que hace esto es flexionar la cadera, entonces necesitamos un tercer ejercicio que vaya a estimular de manera más directa esto, que como puede ser en este caso, pues un leg extension con la cadera abierta, que tengo otro vídeo explicando la diferencia mientras hacerlo con una flexión exasperada de cadera o con cierta extensión de cadera o un sisi squat, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto es interesante hacerlo de esta manera? ¿Por qué no hacerlo al revés? ¿Por qué no centrarnos todo en ejercicio de aislamiento y trabajarlo todo por parte? Bueno, uno, porque no somos gañán, porque, obviamente, tú puedes trabajar 10 músculos a la vez con un ejercicio o trabajar 10 ejercicios cada músculo por separado, pero no resulta un enfoque demasiado inteligente. Al final, claro, hace mucha gracia cuando hablamos de ratio estímulo fatiga, cuando comparamos dos ejercicios que trabajan cantidades totalmente distintas de músculos a la vez. Entonces, obviamente, a menos músculos trabajas a la vez, menos te fatiga, pero te queda todo lo demás por hacer. Así que, al final, si lo sumas todo, terminarás, es decir, si hago un ejercicio que trabaja 10 músculos o 10 ejercicios que trabajan uno, cuando terminaré de hacer los 10 ejercicios estaré igual de fatigado que en el otro caso, porque al final tendré que hacerlo todo igual. Entonces, esto es muy interesante en el momento en que, por ejemplo, hay otros estudios, uno de 2003 o de 2008 en suizo y brasileño y esto creo que es el último, de 2018, de Rivero, en el que, por ejemplo, se estudió el efecto del preagotamiento en la activación muscular. Porque en bro training de toda la vida se utilizaba la técnica de, se pensaba que al hacer un preagotamiento, por ejemplo, típico, hago cruces de polea antes de hacer un press banca para trabajar más el pecho, por ejemplo. Lo que se ha visto en distintos estudios es que en realidad el pecho no se activa más, sino que al haberlo fatigado se involucra más la musculatura sinérgica. Entonces, por ejemplo, en esos estudios se ha visto que si yo hago unas aperturas o cruces de polea antes de hacer un press banca no estoy activando más el pecho, sino que estoy tomando más el tríceps, porque el pecho está fatigado y llama a la ayuda los músculos sinérgicos. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de que porque si quiero activar más el pecho igual tengo que preagotar el tríceps, pero bueno, eso no viene a cuento. Lo interesante aquí es que si yo estoy haciendo un trabajo del cuádriceps en el que tengo todos los vientres fundidos menos el recto del fémur, las series que yo haga aquí tras esta pre-fatiga, activación, fatiga, ¿qué queda aquí? Pues el cuádriceps va a tener que tirar al máximo de recto del fémur. ¿Por qué? Porque es el único de los vientres musculares que no está fatigado. Por lo tanto, es genial, es una manera súper inteligente de optimizar el entrenamiento. Entonces, por ejemplo, pues tres o cuatro series de sentadilla, dos o tres series de prensa, pues dos o tres series de leg extension y fantástico. he hecho una rutina espectacular para los cuádriceps mejorando todo esto. Ahora, cuando hablamos de entonces variación y variedad, ¿qué deberíamos de tener en cuenta? Que la variación en estos tres ejercicios no debería de ser la misma. Es decir, la variación en el ejercicio, digamos, para cincelar puede ser muy elevada. Yo puedo utilizar distintas máquinas, distintos ángulos, incluso distintos ejercicios. Yo podría hacer un día leg extension, un día sisi, un día, yo qué sé, lo que tengáis en el gimnasio o distintos tipos que tampoco puedes hacer mucho más ejercicio de extensión de guárdice. Pero bueno, es un ejemplo. Es decir, en este tipo de ejercicio puedo utilizar bastante variación porque al final, cuando voy aquí, ya el trabajo gordo ya lo he hecho. En el segundo grupo de ejercicios, los especiales, es decir, los movimientos que tienen menos necesidad de habilidad motriz, pero que nos permiten también darle mucha tensión mecánica al músculo objetivo, podemos tener una variación, una rotación de ejercicios pues cada X tiempo. Por ejemplo, igual puedo diseñar una rutina donde aquí me voy a centrar en la prensa durante dos meses, por ejemplo, yo qué sé. Luego igual decido cambiar a otro tipo de prensa, luego decido a cambiar a un hack squat, luego decido cambiar a hip belt squat, lo que sea, ¿no? Unas tijeras, una centella búlgara, para trabajar de manera en sagital, de manera unilateral, etcétera. Entonces, tenemos variación, puede ser cada semana, variación cada X meses, variación nunca. Es decir, la única variación aquí debería de ser ejecutiva para resolver y mejorar esa habilidad técnica. Este es el enfoque que nosotros utilizamos en la Escuela de Cultura y Natural en nuestras rutinas. Y me gustaba, o sea, tenía ganas de explicar todos estos conceptos porque hay gente que, pues, como para tratar de, bueno, una especie de atacar un espantapájaro, una falacia de espantapájaro, nos han querido como etiquetar de que nos parece que nosotros solo hacemos centella, pero somos hiperbancas y entonces atacando ese argumento de que eso no vale, ¿no? Que eso no es lo óptimo para la hipertrofia. Y en ningún momento propongo hacer única y exclusivamente un ejercicio. Yo cuando hablo de ejercicio de prestación, cuando yo hablo de ser fuerte en ciertos patrones de movimiento, hablo de tener un metro para medir mi progresión y mis habilidades técnicas, mis habilidades motrices. Pero en ningún momento estoy hablando de que eso es la única cosa que vamos a hacer ni la única cosa sobre la que vamos a progresar. Esto es realmente el enfoque a 360 grados que yo tengo cuando trato de diseñar mis rutinas y las de mis atletas y es lo que os sugiero que hagáis porque además de súper eficiente y eficaz y que permite optimizar al máximo el estímulo y el tiempo de entrenamiento también genera un montón de adherencia porque es muy divertido porque tenemos tanto especificidad como variedad de estímulo y eso es la leche porque os permite jugar con ejercicios que os llaman la atención y que podáis experimentar o que circunstancialmente en este gimnasio tengo una cosa que es más chula o he visto el último vídeo de chuminada influencer fit influencer que me mola y aquí es cuando tenemos la oportunidad de probar y experimentar pero primero el deber y luego el placer así que espero que os haya gustado sirva de mucho y nada como siempre comentar escribir compartir para que sigamos creando contenidos de valor como estos recordad crear para crear mi friend y las camisetas de Drag Free Athlete pues en la página web hasta luego que nos vemos en la página web 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 que nos vemos en la página web